El signo de Pisces, con esta luna que a partir de las 6 y 19 de la mañana entró en su signo, tiene una situación que de verdad tiene que ver con progreso. Bueno, no caigas en tentaciones. Si tienes la luna para progresar, querido Pisces, concéntrate en eso. ¿Hasta dónde llegan mis fuerzas? Es la pregunta que Pisces se debe hacer el día de hoy. No prometer en la pareja aquello que no va a cumplir, porque entras en un compromiso que luego te puede atar. Eso es una tentación, hacer una promesa cuando tú sabes que no la vas a cumplir. Pero en la parte laboral, el signo de Pisces tiene también que hacer una introspección, empezar a revisarse a sí mismo, a ver dónde está tentado. Es frecuente el caso de un pisciano que dejó un trabajo, lo tentaron con una oferta y resulta que cuando llegó al segundo trabajo, se da cuenta que era mejor el primero, porque así es la tentación. Tentación que en Pisces se puede llamar por no enfrentar un problema que tengo que enfrentar, por tratar de salirme por la tangente, termino en un conflicto todavía mayor. De manera que, querido Pisces, continúa tu camino. No caigas en tentaciones ni creas en cuentos de hadas y duendes en este día.